Esta es la batalla del movimiento A mover los pies sin parar un momento A mover los pies sin parar un momento Los pies, los pies, los pies, los pies Estos piecitos Vamos a moverlos, vamos Eso Esta es la batalla del movimiento Esta es la batalla del movimiento A mover las piernas sin parar un momento A mover las piernas sin parar un momento Los pies, los pies Y ahora las piernas ¡Ejey! Arriba esas piernas, ni la voladora Esta es la batalla del movimiento Esta es la batalla del movimiento A mover la cola sin parar un momento A mover la cola sin parar un momento Los pies, las piernas Y ahora la cola Ah, no, 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 no A sentarse, no, eh ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que sigue la batalla! Esta es la batalla del movimiento Esta es la batalla del movimiento A mover los brazos sin parar un momento A mover los brazos sin parar un momento Las pies, las piernas, la cola Y ahora los brazos Así, vamos a volar Así, vamos a volar Esta es la batalla del movimiento Esta es la batalla del movimiento Muevo la cabeza sin parar un momento Muevo la cabeza sin parar un momento Los pies, las piernas, la cola, los brazos Y ahora la cabeza sin parar un momento A mover el cuerpo sin parar un momento Los pies, las piernas, la cola, los brazos Y ahora el cuerpo, sí ¡Bravo! Todos chicos, vamos a bailar la batalla del movimiento Sin perder el ritmo ¡Muy bien! ¡Eh, eh, eh! Sí, sí, sí ¡Bravo! 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 ¡Bravo!